Los pescadores Mira lo que brinco allá arriba Ahí andan Los pescadores Que tal amigos, buenos días Aquí andamos Venimos un rato a divertirnos Yusue Yusue Con cuidado aquí Con cuidado Yusue La pequeña No es tan duro porque se te va a romper la cuerda Dale un break Jálale 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 ¿Está heavy? Jálale 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 para arriba Hacia atrás despacio Despacio hacia atrás No se solto no Se solto Miren Este es un estilo Sin dedos Sin dedos Miren Y pues ahí tenemos la cacerolita Ahorita la vamos a lavar también Miren la marraza Unos huevitos acá En el rancho como dijeron acá Miren Al estilo del rancho Algo más que les queremos enseñar es esto Esto no puede faltar Unos frijolitos de lata Unos frijolitos de lata De la costeña De la costeña De la costeña ahí para que lo manden a una feria al último viejón El ajo Aquí traemos ajo ya preparado Y miren Unos huevos de gallina recién recogidos del corral Del corral Un quesito ranchero Un quesito ranchero Y El paquetito de tortillas Miren Y aquí están miren Unos chilitos serranos Que también van a ir aquí Frititos Y este es una Este nomás es el desayuno Porque traemos el pollo Que lo vamos a hacer encebollado Y miren Huevitos Así es que Así comienza Vamos a dejar de grabar un rato Y después le vamos a poner Ya que esté listo todo este Vamos a presentar a todos los amigos que andamos aquí Aquí tenemos a Don A Don Jesús, a Don Chuy Yo tengo ideas que le llaman sobra Don Ramón Don Ramón, el señor de los accidentes El señor de los accidentes Y aquí andamos Julio Y Don Julio Usted no es de accidente Usted es más de puro conocer Por allá quien anda Lio Por allá anda el amigo Lio también Aquí con el guanaco Aquí con el guanaco Y aquí está mi hijo Una nueva aventura Como les dije Una nueva aventura En familia Aquí andamos con El guanaco solitario Y aventuras en familia Y mucho más Así es que Mi raza Les vamos a A decir algo este día Las personas que estén en mi canal Vayan con él también Para que vean Vamos a andar pescando Más seguido juntos Las personas que quieran acercarse Al canal mío Al canal de él Están invitados Vean los videos Más pronto Como les dije Este año Tenemos muchas aventuras diferentes Muchos videos Que van a salir Cosas nuevas Y esperemos De que ustedes Los den el apoyo A todos Para que salgamos Adelante Y a crecer Y acuérdense Va el sorteo Los 175 dólares La semana que viene Que va a ser el sábado Un video en vivo Los requisitos van a ser Estar suscritos Un comentario Porque los voy a anotar Para ponerlos en la caja Todos Tres premios 100 50 Y 25 Ya dijo así como escucharon Al amigo Guanaco Ahí por ahí va a estar el sorteo A su canal Verá Guanaco? Si claro Ahí en el canal de Guanaco Y también va a estar ahí ese día viejo Porque tenemos que activarlos Todos Bueno vamos a dejar grabar Vamos a seguir Un poquito Azul para Cierta cantidad Ya sabes que Los que van Ahí está Don Ramón Partiendo los huevos Miren ese viejo Miren El estilo El estilo Miren El estilo como quiebra los huevos Ahí está A una mano A una mano agarra los huevos Trabajó Trabajó en el restaurante Don Don? Si Si Luego luego se ve Luego luego se ve Yo no necesito preguntar Pero uno que trabaja en el restaurante El último huevo Tiene donde quebrarlo Si 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 Uno se lo quieren así en la frente O en el codo El último Con el cuchillo Don Ramón Ajá En el sistema Ajá Ahí está Bendición de Dios Para que no le digan que no le cuenten Porque a lo mejor le mienten Ahí está Ahí está Vienen huevados hoy Y la basura? En su lugar En su lugar Ahí está la basura miren Ahí está Ahí está Para los que vengan a A pescar aquí en este lago Que sepan Que sepan que aquí la manada de guanaco solitario y aventuras en familia si recogen su basura Aquí tenemos la basura miren señores Todas En su lugar Ahí está Ah aquí están los agos Y mire viejito Que no falta este queso para los tacos No falta quesito para los taquillos al ratito Y estas tortillas men Tortillas de estas tortillas estilo Tortillas de la amapola De la amapola Ahora te van a la feria para darle haciendo promoción Si Si Nos tienen que mandar una Una feriacita Para andar ¿Le van a mandar un cartón de huevos al guanaco? Para que vean el estilo Don Ramón vean Puro Michoacán Vas de abajo No me lo consigo Mira Mira Ese chile que esta bravo Y el de árbol esta Una obtenga Un chile que tiene una bravo Y si esta Oh Y una salsita Este Don Ramón si tiene práctica con la mano Si Soy cocinero Si Si le quedo buena experiencia Si Mira Yo le kedo buena experiencia con la mano y esto que tiene rato en la cocina todos los muchachos que hacen la pizza tienen la pizza para el aire se limpian el suor para que no se les peguen la mano y oigan como están emocionados si por medio de esta cámara se volviera el olor y el sabor se le daría agua a la boca no le vas a promocionar los frijoles la costeña miren este video yo quiero que es lo grave ahí le promoción a los frijoles de la costeña en este video yo quiero que es lo grave igualmente me tomo una toma don Ramón agárresela a quien ahí está miren Raza miren este que vamos a cocinar ahora porque este lo vamos a dedicar a usted viejo listo allá al canal de aventuras en familia aventuras en familia ahí tienen el primer bagre y luego Raza ahí está el amigo guanaco solitario al 120 ya se activó viejo como pueden ver señores aquí una vez más lo activamos a don jesús el espeloma Baltazar así es que este video aquí va señores gracias a todos ustedes los suscriptores yo pensaba que ibas a empezar a bailar la iguana yo creo que sí ya subo ya ¿ya? ah ok gracias gracias suelta el cinto esto ¿y qué se trata? de pescar, comer y disfrutar pescar, comer, disfrutar y ahorita vamos a ir al baño y ahorita vamos a ir al baño y cagar y cagar ¿es esta o no? si, se tiene en la baja línea esta la baja línea ¿esta? si vamos a ir al baño vamos a ir al baño si, se tiene en la baja línea vamos a ir al baño vamos a ir al baño ahí está el tercero a ver el tercero a ver el tercero ahí está bien porque ya está grabando ahí va a ir al baño Todo gracias a la quesadilla que estaba haciendo aquí en el camarada guanaco. Ahí está la quesadilla. ¿Qué pasó amigo? ¿Qué pasó allí? Está el tercero del guanaco. Desenvolviendo la línea. Esa quesadilla no hay que comer. Es la de la suerte. Para que la gente no piense que es broma. Acá tengo dos. Acá venimos a pescar. Aquí venimos a comer y a pescar. Y a divertirnos un rato. Pasarla bien en familia. Quiero una demostración de cómo pesca el guanaco. Que venga a conocerlos. Aquí no pasamos a la tienda a comprar pescados. Aquí los agarramos recién sacados del agua. Y no puedo ir a Santa Ana a buscarlos. Aquí los traigo yo a guardadillo. Aquí los agarramos. Aquí está esta la que la arriesga. Aquí el garramos. Aquí el garramos. Esta si la vamos a poner bajo el agua guanaco. Aquí el garramos, que no la mete a las redes. Aquí el garras. esta es la muestra que yo siempre les digo hay que pescar con amor miren nomas esta dedicación va aquí para todos los que estamos presentes ahora mira y se sepan, ahí vienen los salores no se que mira, no tiene un horror hasta con premio viene miren miren nomas miren raza que tal esta caña esta es otra caña esta es un ramón no sensarte los anzuelos ahora si trae puños este ese si trae un puño de anzuelos que vean se vean los gatos de animal porque no los quiero tocar me gusta porque esta en la foto cuidado estaria ya rato rapor no, ahorita empezó a tirar el gabacho esta el guanaco con sus capturas de hoy casi nada viejo casi nada viejo a ver a ver ¿Puede ser? Despacio, 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 eso es todo. Venelo, tréganse el anex, por favor. Bueno, mi raza, ahí tenemos ahí aventura de familia ahora. Despacio, 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 no se me acelere. Ese es suyo, ese no lo puede perder ya. No, 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 déle así, no le aprietes el... Ahí así, ahí así, peléelo, usted peléelo, usted déjelo que se canse. Ese bonito bagre, mira qué chula de bagre, mira. Apúrese muchacho, que se los pela. ¿Dónde está? ¿Dónde anda? Vamos al viejón, a ver, ahí viejón unas palabras. Ahí está el primer bagrecito del día. Y unas palabras ahí con su canal, ¿no? Nos invito a suscribirse al canal de Aventuras en Familia, hay mucho más. Ahí está, mi raza. Estoy conociendo muchos lugares y... Uno, ese bagre sí los gano, viejón. Está bueno, mira. Mira nomás, monstruo ese. No, 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 no le aprietes así, dale así. Dale así, despacito, viejón. Dale despacio, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Ahí está, viejo. Ahí está. Ahí está. Es el papá de los pollitos, ¿eh? Es el papá. Sáquelo, ahí está afuera. Con la cañita de la suerte, la otra vez agarre uno en casta y con esta. Cinco libras. Cinco libras. ¡Gracias! ¡Gracias! Se atoró otra vez el vato Se atoró otra vez el vato No, si se atoró Se soltó el vato Se atoró Ahí van para allá Esta el regalo que me hizo el guanaco Ahí el guanaco ha hecho un grito A ver señores aquí estamos una vez más Con el guanaco solitario activado Puro 120 y Hierro Hasta le gana la onda Ahí esta miren El regalo que me hizo Todas las cosas viejo que yo las traigo Algo improvisado siempre Algo improvisado Finalizando ya la La gallina La gallina de rancho que nos echamos Ahí esta Don Chuy Esta es la ultima fritanga La ultima fritanga del día Gracias a Dios Pasamos un momento agradable Aquí entre amigos Desconocidos y conocidos El guanaco solitario Número uno Por eso los trajimos Para la proxima Al guanaco le voy a traer dos gallinas Para que las hagan Un poco de lo que uno hace siempre Agradecido gracias Por ahí tenemos unos cuantos padres Los van a ver en los videos Y el que agarro aquí mi amigo También un buen Unas buenas capturas Si Y esto Es parte de Lo que nosotros venimos a disfrutar La convivencia La convivencia La convivencia entre amigos Claro, claro Ahí esta un pollito Como le podemos decir Este pollito Entomatado 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 Un cebollado Con ajo Nomás faltaban las tortillas El maíz se echó a mano Ey, pero aquí el camarada quedó corto Con las tortillas Nomás trajo un paquetito Y se lo comió el dolo Ahí esta, se lo acabó Se lo acabó Ay, disculpe que me hierro Es como para esa tortilla Mira lo que trajo Trajo guerrero Pero toda despedazada No, no, no No, no Creo que iba a hacer ceviche De pescado Vamos a recoger la basura Un poco de lo que la raza deja aquí tirado Si tienes ganas así pues vamos pero No, no, no Aquí Me voy a poner toda la pinche cara que traigo yo No, no No, no No, no Aquí estamos a gusto Si bien el rancho va a ver aquí para la basura Ya tenemos un bolso Julio Pero te falta Adelante no te hagas loco ¿Y la comida? Ah no, calmado Vamos Que es la cuarta Tanda Ese está pegado 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 Ese ya está pelado Ya comimos Ya hicimos pollo ¿Qué viene el camarada? Ahí vas a ver los videos viejo Compa Guanaco Y sacando su Sexto compa Sexto Guanaco Sexto o quinto El sexto El sexto El viejón Viejo Mándale un saludo a Coque por favor Un saludo ahí para Un saludo para Coque Coque Donilo Ahí está ahí está Sexto del Guanaco Sexto miren Está pequeño Pero ahí viene miren Deja que lo voy a colgar aquí viejo Para que lo vean así Mira al aire Que se vaya Jajaja Ahí está el sexto El compa Guanaco Para que vean lo que hago siempre Como les digo raza Miren Como pueden ver aquí miren Miren viejo Casi Miren Casi pelándoselo Miren Ramón Suelto miren Vean Que hace ese suelto Como les digo raza Esto no es Ser un gran pescador Es traer el amor puesto en el corazón Para pescar y hacer lo que tenemos que hacer todos los días Tenemos a don jesús Ya había ido la primera vez Pero Por parecer ya como que Ahora sí don jesús Ya se quito el cero don chuy Pues ahí va señores Una vez más aquí Activado con el Guanaco solitario Puro 120 Ahí viene Ahí viene Ahí viene Apriétalo Métalo 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 Ahí quedó don chuy La cuerda La cuerda ahí la tienes No que no Se quitó ¿Qué dijo don chuy ahora? Se quitó Se quitó Un saludo ahí al ingeniero Ahí está Ahí está El primero Se quitó el cero Es todo mi raza Julito Julito Si Miren Miren Aquí la pesca Si es Calmadito Despacio Tranquilo Después de una comidita Que nos dimos Es bagre Aquí su amigo de aventuras en familia Aquí pescando con estos camaradas Se atoró ¿Se atoró? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Espacio Julito Ahí está A ver dale A ver dale A ver si ya se viene Dale dale Ya ya ahora si ya va Ya ya Cierrele Cierrele poquito a carreter Un poquito más Un poquito más Cierrele Cierrele un poquito a carreter Hay viernes Cierrele Un poquito a carreter Ahí está Ahí está Ahí está Dale Dale Este está bueno Dale El problema es que no es mi lado Ya El zurdo No se mueve El zurdo No se mueve Creo que ahí viene Ahí viene Dale Dale Ahí viene a Julio Ya que está activado Una vez napa Julio Si viejón ¿Qué tal se siente ese animalito? Está grande Todo bueno Si Está grande este Este es el asiento grande Este es el asiento grande Este es el asiento grande ese Ahí subió para arriba Ahí subió para arriba Ya 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 subió Jalele 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 Maldita Ruele 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 Que no te rellen el tubo Que no te regaste Ya te va a enrollar el tubo Maldita Maldita Es que es un asientovalue Toco orélico Parásito Estamos acá Besos Los toca Para siempre A mi no 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 Tendré que irnos a pescar ya de corazón, vea viejón. No va a ser nada. Ok mis amigos, aquí su amigo de Aventuras en Familia. Ya nos vamos para la casa, ahí cayó uno nada más. Un saludo para todos. Ahí esta la mascota. Ya aquí vamos. Miren el lago. Hermoso lago. Aventuras en Familia y mucho más. Hombre. Dios. Vamos a comer. Brian, do you want to see it? Look Brian, it's the smallest fish ever. Three, two, one. So very small fish. Ayúdame. Ok mis amigos, pues ahí está la... Pequeño valgresito. De casi 10 libras. Ahí está miren. Esa es la captura de hoy. Aquí su amigo de Aventuras en Familia y mucho más. Ahí una nueva pesca ahí con el amigazo guanaco solitario. Y varios, y varios suscriptores más por ahí. Ahí está miren. Chula de bagre. Chula de bagre. Un saludo para todos mis suscriptores y... Ahí seguimos. Un saludazo. Si no estás suscrito al canal te invito a que... te suscribas, le des like, y también compartas estas... Hermosas aventuras de... de tu amigo, Aventuras en Familia. Saludos. No te suscribas a nadie. Pero vamos a hacer un cocinador de pescado. Vamos a hacer unos cuantos pescaditos fritos... Bueno, enzaur que le da. Por aquí tenemos el aceite Friendo Con su cebolla Para que le de buen sabor Los pedazos de catfish En la pesca del día de hoy amigos Ahí están los primeros chicharroncitos Ahora vamos a acompañar con Una salsita Un limoncito Y unos frijolitos Y una coronita Dejen que se encarguen No escuchan No escuchan Gracias.